Número 2 Una vez hubo una fiesta en Himalandia Estaban invitados todos y todos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile Estaban preocupados porque el burro no llegaba Una vez hubo una fiesta en Himalandia Estaban invitados todos y todos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile Estaban preocupados porque el burro no llegaba Música Y el burro andaba buscando a su pareja Y por lo tanto llegó muy retardado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Y comienza el baile en Himalandia Ahí había el conjunto vallenato Orquesta Combo Banda Mariachis Mariachis Trio Grupo folclórico Y la orquesta Blue Star Estaba botando la casa por la ventana Con este tumbao sabroso Que suena así A medianoche se presenta el burro con su pareja Con la paloma casera Pero ya había cerrado la puerta No fue posible entrar Y el burro que se daba un ojo Por bailar con una paloma casera El invista que no pudo entrar Se acercó a la puerta Y les dijo a los animales Compañero Ya que no he podido entrar Me permiten decir un discurso Contestaron todos los animales Y comienza el burro su discurso Señores Como ya llegué muy tarde No pude asistir a la fiesta Hace rato empezó el baile Y ya cerraron la puerta Esto me causa vergüenza Con la pareja que he traído Pero pa' no quedar deslucido Y no pasar por la pena Les pido me den permiso Pa' bailar con la paloma afuera Y contestaron Todos los animales En coro Que baile el burro con la paloma casera Que baile el burro con la paloma afuera Que baile el burro con la paloma casera Que baile el burro con la paloma afuera Gracias compañeros Por dejarme bailar con mi pareja Aquí afuera ¡Tú es la vida!